Está sonando la alarma otra vez, no, no mandó nada a la aplicación, Dios mío No, 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 estamos viendo muy feo, estamos viendo muy feo Ey, 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 tranquilos, vamos a movernos ahorita de aquí Miren esto Pues ya pasó todo, ya estamos más tranquilos Realmente yo lo sentí muy feo, yo pensé que no me iba a paniquear Cuando sonó la alerta sísmica no me paniqué Pero en cuanto empezó a moverse sí dije, ay no, dije Dios mío ya Oye, estuvo muy largo, estuvo como de un minuto que se sintió, no sé si así lo sentí Pero estuvo, sí estuvo feo Vamos de camino al edificio para ver cómo está todo Y nos habían indicado que no daban acceso todavía al departamento Entonces pues vamos a ver cómo están las cosas Pero ya más tranquilos, después de haber comido algo también como de relajarse un poco Ya, vamos de regreso Sí, ya por fin, porque es que pues nosotros dijimos, bueno, o sea, enloquecieran el edificio que hacemos Hay que aprovechar el tiempo Entonces nos íbamos a comer, relajarnos un poquito Respirar Y mantenernos un poquito también abajo Porque pues si subíamos y había otra réplica, pues ¿Cómo? Entonces ya vamos otra vez para arriba Calmados y todo bien Ya les vamos a enseñar aquí un poquito más a detalle Yo no me paniqué por afuera, o sea, porque no hice así O sea, como se paniqué a la otra gente Yo me paniqué por adentro O sea, de que hizo todo Pero adentro, o sea, no lo expresé Y tuve que mantener un poquito la calma Calma, no La calma Y así Pasó el rato y me fui tranquilizando un poquito más Sí sentí feo Les vamos a enseñar todo cómo pasó De atrás para adelante Para que no sientan como la tensión al principio del video Así que bueno Nosotros hoy hicimos un live en Facebook Y en Insta todo tranquilo Y de repente se complicó todo Entonces Aquí sí va a aplicar el de Ah, todo termina mal Sí, terminó mal Pero bueno No, 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 terminó mal Pero sí muy complicado Muy difícil Bueno, les vamos a poner esta parte para que lo vean Y así fue todo De atrás para adelante Vamos a salir Vamos a movernos ahorita de aquí Porque no sabemos ni siquiera cómo está Hola ¿Cómo les fue? No nos lo creíamos No, no No nos acabamos Que no me la creíamos La primera vez que nosotras Para nosotros también Vamos ¿Qué toma? ¿Tú eres esta, no? Sí, sí, sí No es normal, ¿no? O sea, como que... No, pero Tiene real que acabara de pasar el simulacro Entonces es otro simulacro Sí, tenemos que bajar por seguridad Porque no sabemos Si puede hablar algunas réplicas Entonces ¿Qué pasa con más cortes? ¡Catorce! ¿Qué pasa con más cortes? ¡Catorce! ¡Catorce! No faltan trece pisos ¡Hala! ¿Y esto es normal? Oigan No, eso no es normal Eso puede abrir Vean esto ¿Tú viste esto? Sí, no ¿Cómo se va? Sigue bajando Sigue bajando Miren esto O sea, esto acaba de caer O sea, esto se acaba de... Sí, o sea, eso no estaba ahí Bien Vámonos 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 Viste, papi Viste, papi Viste, papi Viste, papi Viste, papi Grupo se están preguntando ¿Viste, todos están bien? ¿Cómo están? O sea, ahorita hablando Con mis amigos De aquí, de la Ciudad de México Que han vivido toda su vida acá O sea, todos están como Oigan, todo bien Todo bien Y todos es como Es que la neta Estuvo muy fuerte O sea Y aquí A nosotros nos tocó Que sonara la alarma Y después temblara Pero, por ejemplo A unos amigos Tembló antes de que sonara la alerta O sea, les tembló Y luego sonó la alerta Aquí, por suerte Nosotros tuvimos un minuto En lo que sonaba la alerta Para bajar Sí, sí Todos van a bajar ¿Y salieron? Sí, pues sí salieron Corriendo Dejaron la puerta abierta Y todo Sí Vean Vanje Dejaron toda la puerta abierta Y todo ahí Y aquí vamos Sí, vamos, vamos, vamos Pues ya estamos afuera Aquí en el punto Donde están todos los vecinos También están los perritos Está la gente Que iba pasando La gente del hospital Este, ahorita Se habían caído Las comunicaciones Creo que ya es momento Como de Nos están llegando mensajes De familia Nuestra familia de Jalapa Que está muy preocupada También Entonces yo creo que ahorita Nos vamos a tomar un tiempecito Para si podemos Si hay conexión También checar Cómo están nuestros amigos Y que todo esté en orden Estoy espantada La verdad O sea, yo sí quería Pero sí, la verdad Estoy muy espantada Me da miedo De hecho Volver a subir Y que vuelva a temblar O algo Entonces Porque la vez pasada Hubo réplicas La gente que está allá Sí Y todos están Cuidado Cuidado Estás bien Me agarró en el baño Y entonces fue No, no Sí fue muy espantada O sea ¿Escuchaste los gritos? Sí En el momento Yo estaba Gritos Yo también La niña del gimnasio ¿No? Sí La pobre niña Había una pobre chavita Que estaba en el gimnasio Nosotros tenemos Vistas hacia el gimnasio Entonces Nada más vi Como hizo Como Y corrió Y corrió Y corrió Para salir Pero escuché A mí lo que me paniqué Fueron los gritos Empecé a escuchar Gritos Clacson Perros Y yo Y yo Y sentada Y yo Por favor Y aparte Estuvo largo O sea Duró bastante El temblero Un minuto Yo creo como un minuto A lo mejor así lo sentimos Y así lo sientes cuando estás en esta situación Pero yo también lo sentí larguísimo Larguísimo Yo no sé si estaba mareado o era el templo Era el templo Te sientes como cuando te da el mareo Si sientes esa Tienes esa sensación Pero a mí me espantó mucho Así los gritos de los niños La verdad es que me remontó El escuchar la campana Porque se ve que la persona que está en la escuela Tiene la indicación de que la suenas a todo Y empezó a sonar Y los Pues es que los niños son niños Y al final Pues no controlan las emociones tanto O eso Y fue así de gritos de niños Y de las maestras Salgan Vamos Y yo Ay Dios Se escuchaba Bastante fuerte Estuvo Estuvo feo La verdad O sea Yo sentía que no se acababa O sea Yo estaba Llego un punto En el que dije Ya por favor Y seguía sintiendo Cómo se hacía así Y dije Ay no 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 Ya Está sonando la alarma otra vez No sabemos ¿Por qué? Este sí ya no es simulacro El simulacro ya fue hace un rato Y ahora sí ya está ¿Ok? Acá Acá ¿Qué probabilidad había? Esto ya No perdón No sé porque papás Pero esa sí es la alerta Esa sí es la alerta real No No es simulacro No es Esta está Diablos Siéntate 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 Todos aquí Ay no Ahora sí me dio miedo O sea Esta sí es la alarma Sí Esta sí Sísmica Si no ¿Por qué harían otro simulacro? No y sin avisar Tranquilo ¿Alguien puede entrar a la aplicación? Yo No mandó nada a la aplicación Se está moviendo 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 Se está temblando amigos Está temblando No veo No siento No se está temblando Sí Se está temblando Ay sí Tranquila Ay Dios Tranquilos chicos Tranquilos chicos Tranquilos chicos Tranquilos chicos Todos estamos en zona segura Estamos en zona segura Ok Ey Ey Tranquilos Estamos en zona segura Estamos Vamos a estar bien Vamos a estar bien Ok Sí se está moviendo Amigos tranquila 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 dios ay no ay no manches dios mío tranquilos 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 se está moviendo muy feo ahí están corriendo ahí estaban en el gym ahí enfrente y están corriendo dios esto ya no es normal se está moviendo horrible tranquilos tranquilos bien vean las cosas como se están moviendo se está moviendo muy feo el edificio se siente muy feo los gritos los gritos de la gente es que no tranquilízate por favor tranquilízate estamos bien estamos seguros estamos juntos se sigue moviendo si se sigue moviendo otra vez ahí va ahí va otra vez y esto es otra vez ven gatito ven ven ahí va otra vez chicos por favor tranquilícense tranquilícense y vamos a estar tranquilos tranquilos